Con todos los perruinos vamos a alegrar Estas navidades en la capital Estas navidades en la capital Con todos los gobiernos vamos a Macorís Con todos los gobiernos vamos a Macorís A buscar el pavo que me gusta a mí A buscar el pavo que me gusta a mí Con todo el sabor nos vamos a Santiago Con todo el sabor nos vamos a Santiago A ver sus mujeres y a darnos los tragos A ver sus mujeres y a darnos los tragos Para Puerto Plata vamos bien sobaos Para Puerto Plata vamos bien sobaos A buscar las frutas y el lechón alzado A buscar las frutas y el lechón alzado Allá en San Francisco yo quiero cantar A ver San Francisco yo quiero cantar En las navidades la salsa lucia En las navidades la salsa lucia Ayer por la tarde lo veamos a correr Ayer por la tarde lo veamos a correr Dicen que Tampaguan la pasa en el juez Dicen que Tampaguan la pasa en el juez Nos vamos contentos comiendo manzana Nos vamos contentos comiendo manzana A tocar un baile allá en la Romana A tocar un baile allá en la Romana Mil felicidades a los vanileros Mil felicidades a los vanileros Que la pasen bien bailando el calcón Que la pasen bien bailando el calcón Qué la pasen bien bailando el calcón Polo לכando el calcón Bailemon la pasa en la Romana Ya tengo razón Que tiene una cena Criseca, huicrino Que tiene una cena Azua y Barahona tienen de especial Azua y Barahona tienen de especial Que las navidades las saben gozar Que las navidades las saben gozar Amo Casacero, San Juan Pérez Nadre Amo Casacero, San Juan Pérez Nadre Nos vamos con cuida, Tampora y tu padre Nos vamos con cuida, Tampora y tu padre Para los veganos, yo canto este disco Para los veganos, yo canto este disco Y a los de Bonao, yo sé lo de disco Y a los de Bonao, yo sé lo de disco Y se acabó